Oye que tema, oye que tema, oye que tema Oye, oye ¿Tú estás oyendo eso? Lo que ella dice, no Anda, que rico Mmmmm Mmmmm No quiero decir yo que sea menor de edad De, 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 ¿tú entiendes? Es que ella es más chiquita de edad que Vamos a esto ¿Tú estás oyendo eso? ¿Es un juguete? Oh, ay, my God No quiero decir yo que sea menor de edad 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 que sea menor